¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo una reseña de esta paleta que sacó recientemente la marca Adara Paris. Se llama A-Shadow Pro Palette. Y bueno chicas, pues si les interesa saber qué pienso acerca de ella, las invito a que se queden a ver el video. Chicas, voy a comenzar por mostrarles el empaque. Como pueden darse cuenta, es una paleta normal. Con un estuche de cartón duro. Los colores se manejan en un rose gold metálico con negro. La verdad es que en lo personal me gustó mucho el empaque. Se ve muy bonito. Y bueno, pues al momento en el que abrimos las sombras, podemos darnos cuenta que pues no trae espejo. Eso en lo personal no me molesta. A mí lo que me importa de una paleta de sombras es la pigmentación. Pero bueno, si tú eres de las que se fijan mucho en que si trae espejo o no las sombras, esta paletita no trae espejo. Como pueden ver, lo único que dice es Adara Paris. Las sombras se ven de esta manera. Como pueden darse cuenta, las pastillas vienen bastante grandes. Eso en lo personal me gusta porque siento que estoy pagando por una buena cantidad de producto. Como pueden darse cuenta, la selección de colores es muy variada. Trae tonos cálidos, tonos fríos, tonos mate y tonos con shimmer. En lo personal, a mí los colores que más me llamaron la atención fue esta sombrita azul, esta verde y esta naranjita. Siento que son colores súper únicos y casi no los encontramos en ninguna paleta. Y bueno, chicas, pues les voy a hablar un poquito de la pigmentación de estas sombras. La verdad es que sí están muy bien pigmentadas. Yo ya estuve utilizando algunas de ellas y no me decepcionaron. De hecho, el maquillaje que traigo aplicado ahorita mismo me lo hice con esta paleta. Se los juro que se difuminan súper rápido. No son parchosas ni polvosas y la pigmentación es muy buena. A continuación les voy a estar dejando los swatches de todas las sombras para que ustedes puedan ver cómo es que pigmentan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicas, pues como pudieron darse cuenta en el video, la pigmentación está increíble. Siento que es una buena paleta, es una buena inversión. En lo personal me gustó muchísimo y como les menciono, la combinación de colores me encantó. En especial el color azul, el verde agua y ese como naranjita, siento que están increíbles. Esta paleta yo la compré en la tienda de Markel en el centro. Y si tú no sabes dónde está, en la cajita de información te voy a estar dejando la dirección para que vayas y la cheques. Y me costó $200 pesos. Mis chicas, espero que este video les haya gustado. Si fue así como siempre, no olviden dejarme su like. También como saben, tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, pues ahora sí sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!